Te pido antes que nada que si compartís la opinión lleguemos todos juntos a un reto de 2.000 pulgares hacia arriba. Esta es una reacción en el cual te vas a poder llegar a encontrar toda la situación, el plano general en el cual rápidamente te tengo que contar el fallecimiento de la Liga de Francia. Lo tendría que colocar en signo de preguntas, ¿no? Porque fallece algo que una vez existió. La duda es si alguna vez existió la Liga de Francia. Pero este domingo falleció la Liga de Francia. No tendremos más Liga de Francia. Quédate tranquilo que va a ser solamente un tópico disparador. No voy a desarrollar tanto sobre la Liga de Francia. No nos interesa a nadie. Chupar un clavo quizás hasta a veces puede llegar a ser más entretenido que la Liga de Francia. Los reto y seanme totalmente sinceros. Vimos más de 5 partidos de la Liga de Francia. No encontré persona que pudo haber llegado a cumplir justamente con ese reto. Y el pasado fin de semana acaba de finalizar para siempre. No existe más la Liga de Francia. Esa Liga que fue atractiva siempre por jugadores. No por la Liga. No por equipos. No por clubes. Armaban todo artificial. Y la conexión verdadera nunca va por lo artificial. Tuvieron a Ronaldinho. Tuvieron a Leo Messi. Tuvieron a Mbappé. Tuvieron a Neymar. Tuvieron al mejor jugador de la historia en esa Liga. Lo único que hicieron con el mejor jugador de la historia es que la gente en vez de conectar, abrazar, se le genere todo lo contrario. Porque hoy en Argentina odiamos al PSG. Pero odiar al PSG sería darle demasiada identidad. Solamente salimos a respaldar al fútbol. Como es el caso de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Y en esa institución nefasta, por donde se la mire, con una historia en la cual la última pechada legendaria la terminaron teniendo en la semifinal de Champions. Donde quedaron eliminados contra el quinto de la Liga de Alemania. Y encima hay un campeón. El equipo del pueblo. El Olympique de Marsella. Que no se cansa de celebrar y manifestar justamente este título. Pero con la partida de Kylian Mbappé, queda evidenciado de que nosotros constantemente veíamos a los jugadores. No veíamos nunca, nunca a esa Liga. Y nunca tampoco a las instituciones. La Liga de Francia acaba de desaparecer. Su último máximo exponente. Y fíjense que Francia es campeón y subcampeón del mundo. El caos. El declive económico. Futbolístico. Financiero. Se caen los patrocinios. Nadie quiere invertir en la Liga. Porcentajes estratosféricos en cuanto a la derrota económica que van a tener. Nadie quiere invertir en esa Liga. Porque invertir en esa Liga no estaría en la categoría inversión. Estaría en la categoría gastos. Gastos a no recuperar jamás. Porque costaba ver la Liga con Mbappé. Veíamos la Liga por Messi. ¿Quién va a ver la Liga de Francia en el día de hoy? No la va a ver nadie. A no ser que sea alguien que cumpla una condena. Mirá. O tenés tantos años de cárcel o ver la Liga de Francia. Y ahí será justamente elección netamente de él. ¿Qué terminará eligiendo? Lo que hicieron el domingo con Kylian Mbappé acaba de decretar justamente de que ya no existe nunca más. Y fíjense que Inter Miami incluso logró esa conexión que buscaba el Paris Saint-Germain. Porque acá generalmente todos queremos estar con la camiseta rosa. Alentamos al Inter Miami. Nos gusta que le vaya bien. Se genera otro clima. Se genera otra armonía. Fueron quizás que tuvieron algunos puntos de inicio en común. A través del dinero. A través de una gran inversión. Pero con otras formas. Con otras maneras. Con otros tratos. Sobre todo para los grandes jugadores que son quienes escriben la historia de este maravilloso y sagrado juego. No me voy a olvidar. No me voy a olvidar en este video. Del Barcelona. Porque claro. La repercusión es el Real Madrid. El mejor de la historia. El club más grande de la historia. 14 Champions. Viene de ganar la última liga. Y encima se habla de la llegada de Kylian Mbappé. En este momento Xavi Hernández está con los ojos desorbitados. En este momento Xavi Hernández está con el terror y el pánico a flor de piel. Porque dice y sabe. Me ganaron la liga en estas condiciones. Con tantas fechas de diferencia. ¿Qué pasará en la próxima liga? ¿Qué pasará en la próxima Champions? ¿Qué pasará con el Barça? Hace poco te dije que me da la sensación. De que con este lapso. Sobre todo después de él. Me da la sensación. De que en España hay un solo grande. Y esto puede llegar a enfatizar aún más. Y esto puede llegar a gravitar aún de manera más decisiva e incisiva. Esto lo que puede llegar a decretar es que el Barcelona, con tantos tiempos de malas gestiones. Con tantas malas decisiones que tomó a lo largo de este mismo. Lo único que le queda es ser el clásico del rival más importante del mundo y el dueño del mundo fútbol. Y que pueda llegar a recibir humillación tras humillación. Producto de todas las malas decisiones que se tomaron constantemente. Sobre todo en la parte dirigencial. Sobre todo en la parte económica. Y sobre todo en la parte de las inversiones. Miren, le cuento la última nada más. Vitor Roque. La última inversión que hicieron. No se sabe si será dado a préstamo o no. Lewandowski gana 25 millones. Gana más que Vinny. Gana más que Bellingham. Influye mucho menos que ellos. Lewandowski con todo ese salario. En la Champions tuvo cero goles en los partidos importantes. Y Lewandowski contra el Real Madrid también le figuran cero goles. Así están todos los destinos en el mundo Barcelona. Y la llegada de Kylian Mbappé. Anuncia que falleció la Liga de Francia. Pero alerta al Barcelona. De que puede llegar a darle el golpe definitivo. Y que en España no solamente haya un solo grande. Sino que también en España e internacionalmente exista un solo club. Que es el Real Madrid con la llegada de Kylian Mbappé. Ese es el riesgo. Ese es el peligro que corre el Barcelona. Con el traspaso más importante del mercado de fichajes de la última década seguro.